De la mano con asociaciones civiles, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo desarrolló la capacitación sobre hostigamiento y acoso sexual, denominada Detente, dirigida a personal operativo de la Policía Estatal con la finalidad de reforzar conocimientos que permitan erradicar estas malas prácticas. Al encabezar la actividad, el secretario Mauricio Adelmar Saavedra dijo que es vital identificar y conocer los tiempos de violencia para evitar malas costumbres en nuestros entornos sociales y laborales, replicando los conocimientos adquiridos. Debemos conocer lo que es la violencia y el acoso para transitar hacia una cultura de equidad y no discriminación. No existe discurso más persuasivo que el ejemplo, por ello debemos reconocer que para eliminar la violencia en nuestro espacio de trabajo y la calle, la participación de todos es imprescindible. Al hacer uso de la palabra, Uriel Moreno Castro, comisario general de la Agencia de Seguridad Estatal, reconoció el trabajo que las asociaciones civiles realizan en conjunto con los elementos operativos, dando acompañamiento en las labores de proximidad que llevan a cabo, facilitando la atención ciudadana. Durante el desarrollo del curso, se proporcionó información y herramientas para prevenir y denunciar el hostigamiento y acoso sexual, conductas hostiles verbales y no verbales, tipos de machismo, lenguaje incluyente, comunicación asertiva, así como acciones para enfrentarlas dentro del desempeño de las funciones policiales. Participaron organizaciones sociales como Colectiva de Mujeres contra la Violencia, Coalición de Campesinos, Comerciantes, Obreros, Juventud y Profesionales de Hidalgo, Mujeres Transformando a Hidalgo, Mujeres Violetas y Nadie Menos Hidalgo. Oscar Resendiz para Mezquital al Día.